¡Hola y buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de parque de atracciones Vengo a jugar una partida en el mapa de club Eh... Amigos con chetos, la verdad Habían mínimo dos chetos en mi... En mi equipo, la verdad Así que, bueno Esperemos que esta partida podamos jugarla Aunque sea, la verdad Así que, pues nada Vamos a poner una camarita de maestro Por esta zona, ¿no? Un poquito, la verdad Vamos a poner una camarita de maestro por aquí Y vamos a poner otra cámara de maestro En punto, yo creo Lo vamos a poner aquí ¿Vale? Así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer Me he pillado a maestro Porque me apetece jugar un poco con él, la verdad Llevo mucho tiempo sin jugar con este personaje Me apetecía Así que, vamos a ver de caña Vamos a quedarnos en punto Obviamente Eso es abajo Ahí está ya Maravilloso Nice call-off, Jager Thanks One more Two A's On blue Jager, what the fuck are you... It's on the stairs, bro It's on the stairs It's on the stairs No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío O sea No entiendo mi equipo, la verdad No entiendo qué están haciendo La llana pusea por amarilla Se ha cargado todo, Dios Increíble, la verdad He tenido mal timing Porque justo cuando he piqueado Estaba ya el puto sledge En las escaleras Yo me quería cargar al back Que lo tenía justo debajo mío Y ha sido una putada gorda Por eso, la verdad Nos podríamos haber cargado A ese sledge Y nos quitábamos un peso de encima Desde luego Pero bueno Luego la llana pusea Aves de amarillas Quería ver si me entraba Al punto y tal Le estaba holdeando por eso Pero igualmente Me han hecho un sándwich Vamos Bastante fuerte, ¿no? Así que nada Primera ronda Desastrosa, ¿no? Lo siguiente O sea Ha salido todo mal No entiendo por qué Ha muerto un tío ahí Porque ha ido como Un pollo sin cabeza Contra la puta ventana Habiéndolo escuchado Que luego Le ha dicho que Nice call out el Jagger Pero amigo Lo has escuchado No me toques los huevos Porque lo has escuchado Y... Bueno Yo creo que eso La verdad Maravillas de este Gran videojuego Maravillas de este Gran videojuego Qué pena, ¿eh? Que no nos hemos podido Cargar a ese puto sledge Tío Eso es putada gorda Ha sido putada gorda Porque nos podríamos Haber quitado Peso grande, tío Pero bueno Pasa nada Está bien Vamos a ver A qué hora de son Las seis de la tarde Uf Voy pegado, tío Y me quiero ver una película Me quiero ver la película Del Joker, amigos Y voy pegado de tiempo Porque me tengo que grabar Si esta partida me sale Me tengo que grabar Mínimo cuatro videos más Y voy pegado de tiempo ¿Sabes? Y me gustaría editarlos Todos y tal Y dejarlos programados Pero... Va a estar difícil Yo creo Pero la cosa es grabarlos, ¿no? Y ya te digo que Va a estar... Va a estar difícil Yo creo Pero bueno Yo que sé Y... Vamos a poner una cabra de maestro aquí Y ya está Para que la cámara Pueda ver Un poco Vale, vamos a quedarnos en punto De nuevo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que va a dejar No me lo puedo creer ¿Cómo va a pegar el escopetazo? A ver No, increíble Es increíble Es increíble, tío Esa escopeta es No sé Mejor que un puto fusil de asalto Es increíble Este gran videojuego O sea Por favor ¿Alguien me puede decir Qué sentido tiene Que a esa distancia Que ni de coña Me ha pegado En todo el cuerpo Me deje injured De una, tío O sea ¿Alguien me lo puede Decir, por favor, tío? ¿Qué sentido tiene, tío? Tierra, amigo Madre mía La verdad Me mueve como mi tío Alfonso Tú Qué barbaridad Te lo prometo, tío Bueno Eh... Se viene una partida durilla Yo creo, ¿eh, chavales? De verdad No comprendo Lo de esa puta escopeta Me la voy a poner Solo en ataque Para utilizarla O sea Va con puto silenciador, tío O sea No entiendo, la verdad Ah El revolte este Por cierto El revolte Es que Este creo que era El de la otra partida No es cheto Diría Pero Sí que me lo encontré En la anterior partida Me suena mucho, tío Este nombre Me suena mucho, ¿eh? A lo mejor llevan a esta mierda Y todo otra vez Yo qué sé Es que esto De verdad Es increíble Yo me voy a seguir pillando Maestro, chavales Esta gente va a rusear Otra vez el puto punto Vamos a dejarnos De mirar cámaras Y vamos a estar atentos Porque ya te digo Que se van a pillar Otra Maru de calle Y van a rusear El punto como locos, ¿no? Esta partida Está perdida, ¿no? Perdidísima Así que Yo qué sé Vamos a intentar Hacer algo guapo Y ya está La verdad Pero la madre Que me parió, tú Es increíble También tengo un equipo Bastante nefasto, ¿eh? Os lo digo ya Tengo un equipo Bastante, bastante Malo Pero bueno Yo qué sé Voy a poner esto por aquí Vale Ok Vale, ahí te llevas tú Maravilloso Y vamos a poner esto aquí Habría que refrestar La trampilla esa Voy a ir a refrestarla Ya que nadie lo hace Lo hago yo Aunque pese 855 kilos Una pasada Una pasada Voy a rezar Por lo menos esta rampilla Porque si no nos jode Van a rusear de nuevo Así que Vamos a estar atentos Por dónde No lo sé He puesto ya que habrá aquí, ¿no? Voy a quitar esto Y si no no puedo entrar Me molaría mucho poner Maravilloso Se la puede poner Pensaba que no la podía poner Están poseando por arriba O sea Están Están por arriba A ver si abre el tío Están amarillas Ya saben lo que hay que hacer Yo soy en hielo O sea Está jugando el castle Reponiendo cargador Estamos aquí Todos Vale Estamos todos en bundos Maravilloso Como a mí me gusta Es increíble esto Qué gran posición Está bueno bebida el castle Tenemos aquí a un tío pegado No me quiero pegar Porque aquí tenemos una puta dronera Que Estarán atentos Maravilloso Qué pena Vamos a aguantar Parece que Parece que no pueden abrir Así que Vamos a holdear Y ya está Ojo Ya sabes lo que voy a hacer Voy a quedar aquí Con una puta escopeta en mano Y me la va a sudar Completamente No me la puedo creer Tío Bueno Ahí está la mano Con la escopeta de mierda Increíble No me la puedo creer No me la puedo creer Tío En serio Se va para el otro lado Pero Pero Vamos a ver Cómo te ha dejado injure Tío Pero 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 Vamos a ver Tío Esa puta escopeta ¿Qué coño es? Tío Esa puta escopeta ¿Qué coño es? Tío La madre que me parió O sea Por favor Tío Me la voy a poner de calle Me suda toda la polla Lo que me di a mi equipo Me voy a poner una puta mara Con esa escopeta Y me da igual Que esta partida la perdamos Porque Yo quiero probar Esta puta escopeta Porque No sé Parece que es Jesucristo La voy a llevar como él La voy a llevar Sin mira Con silenciador Y con mira láser No sé si a mira láser La llevaba Pero yo me la voy a poner Así que vamos a dar de caña Vale Vamos allá amigos Vamos a dronear bien Y vamos a intentar Meternos al punto Como Absolutos Locos Mentales ¿Vale? Y Quiero abrir aquí un poco Maravilloso Esa apertura Me gusta O ponerle Detecto afuera No me lo puedo creer Tío De verdad Me lo está diciendo Tío Hostia Puto punch aquí Tío Dios santo Qué barbaridad Tío No me dejes jugar Tío Increíble Tenemos un FK Tenemos a ley llena De esta pérdida Ay Dios mío Chavales Dios mío Chavales La próxima vez no droneo La próxima vez me meto Como un puto loco Y me suda toda la polla O sea Ya está Me da todo igual ¿Sabes? La próxima vez me voy a meter Y me va a dar todo igual No vine a dronear O sea Es lo que voy a hacer En la siguiente ronda Yo quiero probar Esta puta escopeta Si me voy sin probarla No os preocupéis Hay un gameplay Jugando con ella Porque de verdad No sé Es Jesucristo Ahora esta escopeta Esta escopeta Es mejor que un fusil De asalto Amigos Así que Bueno Hay que probarlo ¿No? Hay una clase Un guarden ahí Al guarden Lo hemos escuchado Poniéndose a puta caza ¿Sabes lo que llamas? Ahí está Ahí está el guarden Ahora se va a abrir Y te va a matar a ti también Qué malos somos O sea Es increíble El equipo tan malo que tengo Bah Qué barbaridad Pero es que Espérate que viene este Espérate que viene este Mira Atento El guarden a uno de vida Se lo va a cargar Atento 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 El guarden a uno de vida Se va a cargar al maverick Mira, mira, mira Atento Atento, atento La semana de guarden Y le va a hacer Pum Esto es como yo Ayer al tío Diciéndole que se tumbase Y ahora este Que no se tiene que tumbar Se tumba Me parto la polla No, si El guarden ya te lo has cargado Que es el que estaba ahí Los aliados han muerto En el combate Qué desastre, tío Qué desastre Pero bueno O sea, ya amigos No sé ni dónde están Yo me voy a meter Por la ventana de baño Y me va a sudar Toda la Mismísima No, van a estar aquí arriba Pero yo me voy a meter Por baño Eso sí Va a haber alguien Y me va a matar Muy probablemente Pero Yo que sé Si no Confiamos en nosotros Y en la suerte No sé lo que nos va a faltar aquí Va, tú, tú, no Va, interrúbame Va, vamos a acabar con esto Por favor Vamos a acabar con esto Por favor Venga, va Eres grandísimo jugador, tío Qué grande eres La verdad Qué divertido es este videojuego Por gente como tú Qué grande es La verdad Uno, tres Una cabera Increíble Venga Hostia puta, tío Bueno, pues nada, chavales Yo qué sé Tengo que probarla La voy a probar La voy a probar Porque ya os digo Que esa puta escopeta No tiene ningún tipo de sentido O por lo menos Este puto juego está roto Que también puede ser Pero ya os digo Que no sé ¿Sabes? O sea La madre que me parió Dos, vamos A ver qué hace Toma, hostia Nada, son mucho mejores que nosotros No hemos ganado un trade En toda la partida Y ya está La verdad Mira Estelation va Te llega Se gira Te mete una hostia Y punto No pasa nada Está bien Gente Nos vemos Espero que os haya gustado el video Y nada más La verdad Chao, chao Adiós